Desvelado notas. Desvelado notas. Desvelado notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Bueno, fíjense que la NASA ha zonificado los datos digitales captados por el Observatorio de Rayos X Chandra, el Telescopio Espacial Hubble y el Telescopio Espacial Spitzer. Esto para componer una sinfonía estelar proveniente del centro de la Vía Láctea a unos 26.000 años luz de distancia. Así que a través de un proceso conocido como zonificación, en el que los datos en código binario son transformados en sonido. Pero mientras les platico la nota, vamos a escuchar un poquito los audios o el audio. Bueno, pues a través de este proceso conocido como zonificación, en el que los datos en código binario son transformados en sonidos en lugar de imágenes, la NASA ha creado unas piezas individuales en las que es posible escuchar los datos de una región de aproximadamente 400 años luz de diámetro. Así que durante este proceso, las estrellas y luces brillantes individuales les fueron asignados notas musicales cuyo tono y volumen pues fueron dictados por la posición e intensidad de los cuerpos celestes. Así que mientras que las nubes de gas y el polvo producen los sonidos atmosféricos que evolucionan a medida que la pieza progresa a través de las imágenes de izquierda a derecha y también mencionan que la la NASA ofreció la posibilidad de escuchar a manera de solo cada una de las imágenes captadas por el telescopio utilizado, las cuales pues tocan su propio instrumento dependiendo del espectro de luz que utilizan para recoger los datos. Así que pues esa es una de las de las piezas que estamos escuchando. Esa es una de las sonificaciones. Que se hicieron precisamente con los datos para meditar y fíjate que también es muy interesante porque hay aparatos también que pueden calibrar o ser una forma para que las plantas, los árboles, los árboles, también cierta vibración crean el sonido como este parecido. Bueno, así suenan los pilares de la creación que están ubicados en Mechier 16. Y aún así creemos que está solo el estamos solos. Y de igual forma, pues esto fue logrado por la sonificación de este proceso. Bueno, pues ahí está, para que pues ahí lo escuchen los dos brazos. Subimos la nota para que vean sus en sus casitas, echen un vistazo a los audios ya con más tranquilidad respecto a estos sonidos. Suena también como los winch ahí. También, ¿no? Ahí. Bueno, pues ahí están los sonidos. Sí, sí, como que relajan. Sería bueno sacar el audio. Y que la gente lo utilice para meditar o tenerlo de música de fondo ahí en la casa. Sí. Gracias por ver el video.